Cuando vi a Dengie y a Power usar lentes en un intento de parecer intelectuales porque habían ideado un plan con las dos neuronas que comparten, lo primero que pensé fue... Sí o sí se parecen a este Homero. El diángulo y eso se les desigual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Por 3.000 pesos, ¿me dirías cuánto es la mitad de 6 más 6? 6. No. ¿Eh? ¿Mitada de 6 más 6? 3.000 pesos no sirve para una mía. ¿De 6 más 6? No lo hablé y no escuché. ¿Me dirías cuánto es la mitad de 6 más 6? ¡Ah! ¡Ah! La trampa. No puso una coma. La mitad de 6, que es 6, más 6. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. La mitad de 6, que es 3, más 6, 9. Bueno, yo creo que así. Si no, no sé, no entiendo su puta pregunta, ¿eh? Pero, a ver, la mitad de 6, 3, y me va a dar 9, 9, 9. 9. 9, chupela. ¡No! Casi. A mí los 3.000 pesos. Y te lo rojo. ¡Joder! ¡Qué bueno cuando te ome la roja! ¿Vos? Dale. ¿Tienes la chance más? No sirve de nada, los 3.000 pesos. Abraza un chicle con eso. El temático va a hacer que te estalle la cabeza. Vamos a la pizarra y vamos a ver si puedes resolverlo. De los 3.000 pesos al PIB, ya que la respuesta primera ha sido correcta. ¿Por qué? Porque él te ha preguntado, ¿cuánto es la mitad de 6 más 6? Sin hacer ninguna pausa. Obviamente, 6 más 6 es igual a 12. Y ahora, para capturar la mitad de 12, dividimos entre 2. 12 entre 2 o sobre 2 es igual a 6. 6 por 2, 12. Por consiguiente, repito, la primera respuesta es correcta. Él debería haber hecho la pregunta de la siguiente forma. Haciendo una pausa. ¿Cuánto es la mitad de 6 más 6? Obviamente... Lo que yo dije. ¿Cuál es la mitad de 6 más otro 6? Bueno, ahí es 3 y 6 sería 9. La mitad de 6, vamos a dividir 6 entre 2. Y 6 entre 2 es igual a 3. Hemos calculado la mitad de 6. Y ahora, resumamos estos 6. 3... Sí, te madea un poco este hijo de puta. Trata de madearte, pero bueno. Es así más simple. Y 3 más 6 sería igual a 9. ¿De acuerdo? Ahora, te toca a ti. ¿Cuánto es la mitad de 4 más 4? ¿Cuál es? No sé cuántos dedos te caben en el culo.